¡Las puertas patronales! ¡Cierre las puertas del infierno! ¡No miras a la venta del pueblo! ¡Las puertas de muerte! 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 Espacio… Espacio… ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Adictos al peligro! ¡Quién dijo miedo! ¡Nos vemos con la playerza! ¡Nos vemos con la jugada! Amables amigos del playón Municipio de Acapulco de Juárez Aquí les va Su fiera, su feria, su fiesta Aquí está el coño a las alturas El infiernito Lo espera abajo Lo está cazando, lo está cazando Lo está midiendo a las alturas Quiere imponer condiciones El infiernito está rascando El infiernito quiere pelea Puerta, abre la puerta del infierno Comienza la danza del diablo Vaya, vaya, ahí está Lucido, elegante Infiernito, varia Ahí se acabó el viaje Se acabó el viaje del infierno Es un bendito, qué bonito Se estaban jugando los dos Se estaban haciendo unos ojos Un solo protagonista En esta nueva nueva En peligro, en cualquier momento Se abre la puerta En cualquier momento se estiran los rápidos de la mesa A la voz, a la voz A la voz, a la voz El primer de los campeones Aquí viene Aquí está el chefe Un tanto la posición Para el chefe Buenas tardes Aquí ya sabe caminar Fuertas campeones Aquí sale La leyenda El chefe Ahí está Impresionante Cuidado 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 Ahí va a estar Lo tal de lazo Ahí está San Gallego Junior De Las Marías El último guerrero De Rancho del arriero Un toro chaparrito Pero con mucho coraje Mucho punto honor Vamos a ver la jugada, ahí está, listo, 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 lo está cazando, lo está cazando, a la voz del guillete, el que suelta la puerta, vamos a darle, listo, una, vamos, cuidado, cuidado, se va, se va, se va, quítaselo, quítaselo, ay, 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 qué susto, qué susto se llevó el miedo. Mujeres, aquí estamos en el playón guerrero, le están haciendo la mano derecha, le están de lazo, se quiere agarrar en este vuelo, con el chilito piquí, vamos a ver, vamos a ver la jugada, lo que te sujecen ya, a lo que vino, la vino, que por eso vino, agarres la puerta, cierra la puerta del infierno, comienza la alza del lleno, ¡Ah, se va, quítaselo, quítaselo, que se lo trae! ¡Jesús Benito, saludo de bestia! ¡Jesús Benito, se prendió el playón guerrero! Es importante reconocer a veces el trabajo, tanto de ganaderos como de jinetes, vengas al centro de nuevo, mi compa, vengas al jinete, hizo un gran esfuerzo, hizo una muy buena monta, la verdad, cuando se pierde de esta manera, es digno de reconocer. ¿Quién le presenta a Rancho Guerrero? ¡Quién le presenta a Rancho Guerrero! ¡Vamos a reconocer las mejores montas que llevamos en esta feria! ¡Bíndele un aplauso que van a saludar dos hombres en el centro de nuevo! ¡A ustedes lo reconocen con el aplauso! ¡Y le gusta la monta! ¡A su nombre, se lanza con una muerte! ¡Ando, porque necesitan su monta! ¡A qué está haciendo el ritual! ¡A qué está! ¡Encomendándose a los dioses del caribeo! ¡La Virgen de Guadalupe lo sigue! ¡Y ahí está el bailecito! ¡Ahí está! ¡El tremendo Pechis del papayo! ¡Así adorna su monta! ¡Échale el aplauso al público! ¡Échale el aplauso al Pechis! ¡Se sube a la moto! que tira a la atarraya, a la culebrina, y ahí está el bailecito, sí señor, como usted lo ha visto en televisión, aquí está el pechis subiéndose a la moto, y encaminándose al compromiso. Alcubrando, pidiendo, está la buena, está la buena, fuerza campales, se ve la puerta del infierno, agarra ese hijo, vaya, vaya, qué bonito, elegante, lucido, bueno, palma, pechis del paseo, se lo lleva, a ver si agarra su pierna, que es el pechis subiéndose, le dieron un aplauso, fuerte y bonito. Dejamos con broche duro la moto número 7, punto de la tierra, sí señor, agarra ese hijo, agarra ese conciente con las tumbas, se llama el bronco de la sierra y el palazo, la pasamos a ver los contrajeros, metiendo la mano izquierda, prestando el brazo, prestando el diente, no se vaya quemado hijo, agarra ese con todo, sin miedo al éxito hijo, sin miedo al éxito, fuerte cantorales, la vida explosiva, salida avasallante, el bronco de la sierra, tal lato, qué bonito, qué chulada, que no la van a apretar, la otra al viento, ahí está el bronco de la sierra, sigue y sigue al cuando cumple, aprieta hijo, ahí está, una segunda descarga de adrenalina, ahí está el tal lato, llevándoselo, qué chulada, qué bonito, qué espectáculo, ahí se acabó el viaje, se acabó el viaje, se acabó el viaje, ahí se terminó, brinca el aplauso,